Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. ¡Llegó el silbón! ¡Saludos portuguesas! ¡Saludos llanos venezolanos! ¡Qué día tan feliz! ¡8 de diciembre! ¡Día de felicidad! ¡Saludos a toda Venezuela! ¡Saludos a nuestra amada patria! Estamos en cadena nacional de radio y televisión y por las redes sociales porque hoy es un día muy especial. Estuvimos en el llano ahora con Rafael Calles, nuestro gobernador bolivariano del estado portuguesa. Este joven líder llanero venezolano junto al jefe de la gran misión Vivienda Venezuela y presidente, nuevo presidente de PDVSA. Y junto a nuestro vicepresidente de comunicación, el doctor Jorge Rodríguez. Estuvimos en el llano. Podemos mostrar algunas imágenes ahora, compartiendo algunos criterios productivos que me está transmitiendo el gobernador Rafael Calles. Bueno, sobre algunas ideas que vamos a seguir incorporando en el plan productivo necesario de la agenda económica bolivariana. Llegó el día, 8 de diciembre de 2017. Vamos a entregar la vivienda a 1.900.000. Récord mundial de la revolución bolivariana. 1.900.000. Este año estamos llegando a 540.000 viviendas. Es el año que más se ha construido viviendo en toda la historia de Venezuela. Ahora, presionante. Pasamos de 326.000 viviendas a 540.000. A nivel per cápita. Podemos decir hoy con orgullo que Venezuela es el país que más está construyendo viviendas en todo el planeta Tierra. En el mundo entero. Es Venezuela. Bueno, saludo por allá al pueblo del urbanismo Los Cedros. Y aquí venimos a dejar testimonio de este momento histórico, 8 de diciembre de 2017. Vamos a saludar a Gabriela, en primer lugar, Gabriela. Saludo a Isaac. Hombre tan bonito, ¿vale Isaac? ¿Qué edad tienes tú Isaac? 11 años Isaac, le está pegando el sol, ¿verdad? Y Mauricio, ¿cómo estás, chicos? ¿Cómo estás, Mauricio? Edgar, ¿cómo te va? Mayrin. Bueno, matrimonio. Mi saludo, mi cariño, mi respeto. 1, 2, 3. A ustedes. Exactamente, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Probando, probando, probando. Mire, Mayrin, Edgar, Isaac, Gabriela, Mauricio. ¿Cómo ha costado llegar a esto? Enfrentando guerra económica, sanciones internacionales, persecución financiera mundial. Y nada ni nadie nos ha parado. Y este año hemos construido y entregado 540 mil hogares. A 540 mil familias. Y hoy estamos llegando a la vivienda a 1 millón 900 mil. 1 millón 900 mil. La meta que nos dejó el comandante Chávez, 3 millones de viviendas. 2019. Y llueva. Tureño, relampaguee. Vamos a cumplir las 3 millones de viviendas y más. Y ahora con el carnet de la patria. Una belleza, pues. Porque vamos, mira, preciso, con el carnet de la patria, a entregar la vivienda que hay que entregar. Está pegando calor fuerte, ¿verdad? Con el calor de portuguesa. En nombre de Dios, al que le pido toda su bendición y protección. En nombre de nuestro pueblo y de la familia venezolana. De los niños y las niñas. Aquí dejo el hito. A la una. A las dos. Y a las tres. El hito. 1 millón 900 mil viviendas. Del pueblo. Que viva Venezuela. Que viva la gran misión Vivienda Venezuela. Que viva hoy el día de la lealtad y el amor por el futuro. Que viva el comandante Hugo Chávez. Hoy precisamente que se celebra cinco años de aquel mensaje. ¿Recuerda aquel mensaje del comandante Hugo Chávez? Yo decreté el 8 de diciembre como el día del amor y la lealtad. Con el pueblo, con la patria y con Chávez. Y no hay mejor forma de demostrar la lealtad que con obras. No hay mejor forma de demostrar la lealtad que con trabajo. Con amor y en acción. No hay otra forma. Creo yo. No, no hay otra forma. La lealtad se demuestra con amor. Con vivienda. Con trabajo. Con educación. Con salud. Con pueblo consciente. Y hoy hemos venido a celebrar el día del amor y la lealtad. Entregando la vivienda a un millón 900 mil. Le voy a dar el pase a la primera combatiente. Llanera. Llanera de pura cepa. De por aquí cerca de Tinaquillo. Silvia Flores. Silvia, vamos a darte el pase para que tú entregues la llave maravillosa y milagrosa de la vivienda. Un millón 900 mil. Adelante, Silita. Gracias, presidente. Bueno, lo primero es que un saludo a este estado portuguesa, a toda Venezuela. Aquí estamos con la familia Sequera Rivero. Para entregarles la vivienda un millón 900 mil. Que es fácil decirlo, pero sabemos y el pueblo sabe todo el esfuerzo que se ha realizado y el empeño del presidente Nicolás Maduro para que esta misión, así como ninguna otra misión, a pesar de la guerra económica inclemente contra nuestra patria, ninguna misión pare. Y por eso esta misión, vivienda Venezuela, ha cumplido. Y este año, en donde se construyeron más viviendas que nunca, pues aquí estamos con la vivienda un millón 900 mil. Rumbo a la vivienda número dos millones y hasta el 2019 rumbo a la vivienda tres millones. Bueno, aquí está Osvaldo Sequera, Marbeli Rivero, Sarai Sequera. Vamos a entregarle, mira, las llaves de su vivienda, su hogar, un hogar de la patria, un hogar bien constituido, un hogar de amor. Es lo que estamos viendo aquí y es lo que nosotros percibimos, la felicidad de esta familia que va a recibir al niño Jesús y va a recibir al nuevo año con su nuevo hogar. Aquí tienes Marbeli, Sarai, Osvaldo, tu vivienda, que Dios los bendiga. Nosotros también le vamos a entregar, aquí estoy con el ministro Villaruel, quien va a entregar el certificado de propiedad, porque esto es una propiedad de ustedes, para su hija, para sus hijos, para la familia. Y nosotros, bueno, en nombre del presidente Nicolás Maduro, en nombre de la revolución, hacemos esta entrega hoy, que es un día especial, un día festivo, y yo sé que es un día de felicidad para ustedes, como me lo han planteado. Así que, con las llaves, les doy también un beso en nombre del presidente Nicolás Maduro. Y vamos a escuchar entonces al ministro Villaruel, para que entregue el certificado, que es la propiedad de esta vivienda, a esta hermosa familia. Sí, mi comandante jefe, el día de hoy, celebrando el día del compromiso revolucionario, vamos a entregar la llave a esta vivienda, y junto con eso, lo que la revolución siempre ha propiciado, la seguridad jurídica. Vamos a entregar, en este momento, a la jefa de familia, a Marbelli, su título de propiedad, y el certificado de la vivienda, un millón novecientos mil doscientos cincuenta y nueve, para que su familia recuerde, orgullosa, otro logro de esta revolución, compromiso de nuestro comandante Chávez, y de usted, señor presidente, que nos sigue orientando, en seguir adelante con esta lucha. Felicidades, compañera. Felicidades a esta princesa, y felicidades al compañero. Vamos a sentarnos un momentico, para disfrutar de esta hermosa vivienda, que tiene dos habitaciones, dos baños, sala, cocina, comedor, unos ventanales, es un ambiente hermoso, en una urbanización hermosa, en donde, en nombre del presidente Nicolás Maduro, lo único que se espera es que esta comunidad sea una comunidad de paz, en donde toda la comunidad, trabajando mancomunadamente, por todo el ambiente alrededor, se conserve, se mantenga, para el disfrute de los niños, de las hijas, de los hijos, y también me voy a permitir, en este momento, como regalo del presidente, ustedes saben, que en este mes, se entregaron cuatro millones de bonos navideños, a través del carné de la patria, o sea, que cuatro millones de hombres y mujeres, recibieron este beneficio, a través del carné de la patria. Igualmente, el presidente estableció la entrega de cuatro millones de sexta tique, también por la cantidad de 500 mil bolívares, y es el bono, niño Jesús, se entrega a través del carné de la patria. ¿Ustedes tienen carné de la patria? Marbeli, Osvaldo, tienen el carné de la patria. Bueno, tú me vas a permitir el carné de la patria, porque a través del carné de la patria, vas a recibir, también, tu bono, niño Jesús. Entonces, mientras te damos la palabra para que tú des tu mensaje, nosotros vamos a hacer el trámite para que tú recibas de una vez tu bono, niño Jesús, para estar ahí. Ok, Marbeli, ¿qué tienes que decir? Bueno, primero que nada, bienvenida a nuestro hogar, de verdad, inmensamente agradecida con Dios y con este proceso, de verdad, a nuestro comandante Hugo Chávez y el legado que dejó a nuestro presidente Maduro, que de verdad, hoy celebramos un sueño, un logro de tener nuestra vivienda propia, nuestro techo seguro para nuestra hija y nuestros hijos futuros. De verdad que mil agradecimientos en nombre de mi familia y de todas las familias venezolanas, que sabemos que hay muchas personas y familias esperando este gran beneficio, esta ayuda y que la van a obtener. Así como nosotros hoy día estamos haciendo realidad, nuestro sueño es un logro a través de este proceso, muchas, muchas, muchas familias venezolanas también lo van a obtener. Amén, con el favor de Dios y que me le siga dando mucha vida y salud a nuestro comandante Maduro, para que siga con este legado. Mi hija tiene un mensaje para todas las familias venezolanas y para los niños. Bueno, quisiera decirle a todas esas familias venezolanas y a todos los niños que nunca pierdan esa esperanza de que van a tener una casa, así como yo la tengo, vivía con mi abuela y ahora estoy viviendo un sueño grandioso y maravilloso con mi mamá y con mi papá. Y bueno, también darle muchas gracias a mi presidente Nicolás Maduro Moro, que gracias a él tengo este techo seguro. Bueno, Sarai, hermoso mensaje y nosotros, bueno, en nombre del presidente, ya a través del carnet de la patria pudimos hacer el registro y te vamos a entregar el bono Niño Jesús, también en nombre del presidente. Y como este bono, cuatro millones de familias también van a recibir su bono Niño Jesús, así como recibieron el bono navideño. Así que eso es lo que es el progreso, eso es lo que es el futuro, eso es lo que plantea el presidente Nicolás Maduro, quien es el presidente de la paz. Nosotros este diciembre vamos a tener un diciembre hermoso, vamos a tener un diciembre en paz, vamos a tener un diciembre como nos lo merecemos todos los venezolanos y las venezolanas, ¿verdad? Y por eso nosotros le agradecemos al presidente Nicolás Maduro todas esas inventos que a medianoche, saben que yo soy testigo de los inventos del presidente a medianoche, él amanece pensando cómo hacer para que nuestro pueblo pueda salir adelante. Y por eso nosotros este diciembre vamos a celebrar en familia, en paz, en armonía y con mucha esperanza porque el 2018 lo que viene es mucha más felicidad, ¿verdad? El 2018 tendremos muchas más victorias y este domingo que viene también tenemos un compromiso con la patria, ¿verdad? Todos los venezolanos y las venezolanas el domingo a cumplir con el llamado constitucional, con el llamado a la patria. El domingo próximo tenemos elecciones, el año que viene tenemos nuevos retos y estamos preparados para afrontarlos, ganarlos y es la victoria del pueblo. Vamos entonces a recibir, vamos a hacerle el pase al presidente Nicolás Maduro quien está en el set principal. Presidente, ¿me escucha, presidente? Te escucho, Silita, un aplauso a Silita. Ha entregado la llave de la vivienda a un millón novecientos mil. Bendito sea el día que nuestro comandante creó la gran misión vivienda a Venezuela. Bendita sea la vivienda un millón novecientos mil. Está llegando el bono navideño por aquí, los cedros. ¿Les llegó el mensajito? ¿Les llegó el mensajito? Bueno, compadre, y el sexta tique del niño Jesús, también anda por ahí, tocando la puerta el niño Jesús. La vivienda un millón setecientos mil en este bello urbanismo de los cedros. Ahí estuvimos escuchando a Marbelis Rivero, a su hija Sarai, a Osvaldo Sequeira, a su esposo. Marbelis y Sarai son igualitas, ¿vale? Sarai parece un cloncito, ¿verdad? De Marbelis. Marbelis, mira, vale, un aplauso, vamos a darle, madre e hija, vivienda un millón novecientos mil. Y Osvaldo también, Osvaldo Sequeira, te sale tu aplauso, Osvaldo. Osvaldo se parece a Primitivo, Osvaldo. Es el doble de Primitivo, mira, mira. Primitivo, es igualito, ¿vale? Ah, saludo. Bueno. La vivienda, gracias, Silvia. Quiero que empecemos, fíjense ustedes. Aquí el gobernador me dice que tenemos un regalo. Yo quiero recibir este regalo del gobernador y además iniciar con música llanera este acto tan especial del 8 de diciembre, el Día del Amor y la Lealtad. Por favor, gobernador. Saludo del pueblo de Portuguesa, presidente, bienvenido. Saludo a todo este pueblo hermoso, invicto en revolución. Que ha ganado todas las elecciones cada vez que ha sido necesario. Un pueblo chavista, revolucionario, consciente y que le queremos hacer entrega de esta imagen, de esta escultura del Silbón en función de la operación que hemos hecho en los últimos días, que es la operación Silbón. para derrocar la guerra económica, el acaparamiento, para derrocar la especulación y para derrocar el mal uso que le han dado, el indebido uso que le han dado el dinero en nuestro pueblo. Para darle duro, por supuesto, y a todo aquel que se porte mal le va a salir el Silbón. Estamos manos duras con el Silbón. Operación Silbón, compadre. Y para recibir al Silbón, vamos a escuchar a esta agrupación de música llanera en la voz de Vanessa Franco. ¡Arpa, maestro! Saludos a todos los que nos están viendo por la cadena nacional. Presidente, gracias por su visita. Saludos, gobernador Rafael Calles. Y nos fuimos. ¡Llegó el joropo! Llegó el joropo con todita su alegría. Llegó el joropo en todita su expresión. Con su rima refleja de simpatía. Para cantarlo se requiere corazón. Es el joropo la música de mi tierra. Es que mide palmo a palmo la talla de un cantador. El que alborota el tangón entusiasma. O con sus versos atrevidos recios como un cimarron. Llegó el joropo con su alegría. Llegó el joropo con su sabor. Llegó el joropo. Con su simpatía baile el joropo, mi hermano. Porque el joropo llegó. Llegó el joropo con su alegría. Llegó el joropo con su sabor. Llegó el joropo con su simpatía. Llegó el joropo con su alegría. Y así cantamos música llanera en portuguesa. Quiero saludar a todos los candidatos que nos acompañan. Los futuros victoriosos por este domingo. Saludos a todos, mi gente, por tu reseña Capitán Escalona No te veo bailando Dale Arpa, con el conjunto del Instituto de Cultura del Estado portuguesa Haciendo folclor día a día en nuestro estado Llegó el joropo luciendo con arrogancia Toda la esencia de su ritmo picarón Los capachos sonando así con esmero Mientras el cuatro va siguiendo juguetón A los gordones, los tifles y tenoretes Que respanalen los dedos del maestro tocador Es la revuelta de una rima de traves Es el más tranto llanero que se mece en un baile Llegó el joropo con su alegría Llegó el joropo con su emoción Llegó el joropo con su simpatía Baila el joropo, mi hermano, porque el joropo llegó Llegó Maduro Trajo alegría El presidente trajo emoción Llegó Maduro Trajo futuro Llegó Maduro Así es Y Rafael Calles con su simpatía Bailen todos el joropo porque el joropo llegó Toda la gente con su alegría A los que apoyan la revolución Los que queremos al comandante Hugo Chávez Frías Bailen todos el joropo porque el joropo es lo mejor Así es maestro Y ya con esta yo me despido De este joropo que es lo mejor Aquí con gusto les canto Vanessa Franco Soy hija de Chávez y Maduro Nieta de Libertador Muchísimas gracias Bravo Vanessa Franco En la voz y también acompañado de Eduardo Pineda Lisander Tua En el arpa Lisander En el 4 Manuel González En la maraca Juan Guevara Y en el bajo José Gutiérrez Músicos del llano Quiero darle un saludo muy especial A los oficiales soldados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Al comandante de la red y mayor general Pedro Yuliak Al general de división Jesús Aldana Quintero Comandante de portuguesa Zona de portuguesa Y a los oficiales Generales Edicto Gil Rodríguez Miguel Morales Miranda Ildemar Rodríguez Sarti Raúl Parra Sánchez José Francisco Amador López Y a los coroneles Gabriel Santelí Sánchez Hugo Pacheco Salazar Un gran aplauso a nuestra amada Fuerza Armada Nacional Bolivariana Unión Cívico Militar Para la independencia Y la felicidad Unión Cívico Militar Y rima bonito Pueden componer una canción Avanese Unión Cívico Militar Para la independencia La independencia Y la felicidad De nuestro pueblo Día feliz 8 de diciembre Suena bonito 8 de diciembre Día feliz Vivienda Un millón 900 mil Siempre es necesario Compatriotas Que me escuchan Me ven A través de la televisión A través de las redes sociales Siempre es muy importante Hacer balance De nuestra gran misión Vivienda Venezuela Solo la revolución Ha hecho posible Que en Venezuela Se haga un plan Milagroso Milagroso Profundamente Cristiano Porque si algo tiene La gran misión Vivienda Venezuela Es que es un plan Creado En el espíritu De nuestro Señor Jesucristo En la doctrina De Cristo El Redentor El Liberador Invertir la riqueza Del país La riqueza De nuestra patria Para multiplicar No los panes Y los peces Multiplicar Los hogares Allí donde Viva la familia El niño La niña La mujer El hombre La abuela El abuelo Allí donde viva La familia Allí el hogar Si ustedes quieren Buscar las diferencias Entre el socialismo Humanista Cristiano Que ha nacido En el siglo XXI Desde Venezuela Y el capitalismo Que Golpea A los pueblos Del mundo Pueden Fácilmente Buscarlo En las políticas De vivienda En las políticas De vivienda Mientras en España Mientras en España En los últimos Cuatro años Del gobierno De Rajoy Han expulsado ¿Cómo es que se llama Esto? Han desalojado En España Lo llaman Desahucio Han desahuciado A más de 600 mil Familias Que no tienen Vivienda Tenían su vivienda Su hogar Y fueron desalojados Porque no pagaban La cuota Al banco Los botaron De su vivienda Le quitaron La vivienda Y todavía Pagan la deuda Del banco ¿Dónde está De esa familia? En las calles O Arrimada En un Cuartucho Por allá Quien sabe Dónde Mientras En España Le quitaban La vivienda A 600 mil Familias Y los Condenaban A la miseria En el capitalismo Salvaje Neoliberal De España En Venezuela En ese mismo tiempo Construimos Y entregamos 1 millón 900 mil Viviendas Para la familia Humilde Para la familia Trabajadora Para la clase media Trabajadora No es poca cosa Porque nos podemos Acostumbrar Nos podemos Acostumbrar Bueno A lo bueno Acostumbrarnos Y a veces Le podemos Quitar La Majestosidad El brillo La hermosura Que tienen las cosas En la vida Y para uno Poder apreciar La belleza De estar En esta revolución Hay que apreciar Lo que hacemos Todos los días Todos los días Cuantos obreros Cuantos trabajadores Cuantos maestros De obra Se necesitan Cuantos materiales Cuanta inversión En dinero Cuanto esfuerzo Cuanto amor Para llegar a la vivienda 1 millón 900 mil Esto hubiera sido posible En un gobierno Capitalista En Venezuela Esto hubiera sido posible Si en Venezuela El presidente Se llamara Henry Ramos Alup No digo Yo pregunto Para ver que piensan Ustedes Esto fuera posible Si en Venezuela El presidente Se llamara Julio Borges Si en Venezuela Gobernara La oligarquía Sería posible La gran misión Vivienda Venezuela Se acabaría Todo Por eso Yo siempre Repito Cuidemos Lo que tenemos Porque el que no Cuida Lo que tiene Y ustedes Se quieren quedar A pedir Algún día Se han quedado Han cuidado Lo que tienen Verdad Hay que cuidar La patria Hay que cuidar El amor Hay que cuidar La conciencia Hay que cuidar La obra Que nos ha costado Esfuerzo Que nos ha costado Trabajo Hay que cuidarlo Permanentemente Queridos compatriotas Por eso No es cualquier cosa Yo quiero mostrar Unos daticos Rápidos Para que los periodistas Que me ven Presentes O que me ven A través de Facebook Live Instagram Twitter Periscope Youtube Y a través De la cadena Nacional de radio Y televisión Que democratiza La información En Venezuela Ustedes puedan ver Esto Fíjense ustedes Aquí hay un cuadro Vente por aquí Por favor Compañero Camarógrafo ¿Te llegó El bono Vacacional? ¿Si te llegó? Ah bueno Yo estoy pendiente De eso Yo estoy pendiente Del pueblo Allá la oligarquía Que están pendientes De la guerra Permanente Contra el pueblo Yo estoy pendiente De proteger Al pueblo Me declaro Máximo Protector Del pueblo Trabajador Del pueblo Humilde De Venezuela Fíjense ustedes Como aprendimos A hacer Más Con menos Eso es una lección Que yo quiero Transmitir Una vez más A todos ustedes A los que tienen Máxima responsabilidad Aquí está presente Quien yo He ratificado Como jefe De la gran misión Vivienda Venezuela Pero que hoy por hoy Es el nuevo presidente De PDVSA El compañero Manuel Quevedo Y lo felicito Lo felicito Por todo lo que ha dado Y le pido más Más Así como hicimos Con la gran misión Vivienda Venezuela Tienes que hacer tú Con PDVSA A producir A producir Junto a la clase Obrera Petrolera Mis saludos A la clase Obrera Petrolera Que viva La clase Obrera Igual está El compañero Ministro Villarruel Ministro Nuevo Ministro De Vivienda Y Hábitat El ministro De Ecosocialismo Y Agua Miren este dato Aquí Aquí están Las viviendas Que construimos En la primera etapa Con el petróleo A 100 Saludo a la ministra Kira Andrade Ministra de Comunas De Poder Popular Aquí están Fíjense ustedes Las viviendas 200 mil 200 mil Y un detalle Un detalle Que nos debe llamar A la reflexión El último año Que tuvimos El petróleo A 100 Construimos Fue el año Que menos viviendas Construimos ¿Se dan cuenta? Me dijeron Tal cosa Que esto Que no se pudo El minimalismo Se impuso Se impuso El minimalismo Ese año Solo entristece El alma A uno A mí se me entristeció El alma A mí Ese año 2014 Que no Que vamos a construir Menos viviendas Ah bueno Está bien Chévere pues Felicitaciones Pero el que nos llame La atención 123 mil 126 mil Viviendas Construimos Con el petróleo Con el petróleo A 100 Ah ¿Qué les parece? Chévere ¿verdad? La que ya dice Que sí Por eso yo Ese año Tomé la decisión De hacer una Reestructuración Y una Reorganización De la gran Misión Vivienda Venezuela Y fue cuando Designé Este patriota Mayor General Manuel Quevedo Al frente De la gran Misión Y ese año Y ese año Que el petróleo Se nos vino A 40 Construimos En el año 2015 326 mil Viviendas Mi compadre Doscientas mil Viviendas Más Yulia ¿Qué te parece? ¿Ah? Y en el año 2016 Afinamos la Maquinaria Y con el Petróleo A 20 2016 ¿Ustedes se acuerdan En 2016? Que salía Ramos Alú Todos los días Destituyéndome Y que abandono De cargo Que yo era Colombiano Que era De Marte Que no sé Qué cosa Cada semana Me destituían Y si yo Me hubiera Enganchado Con ellos ¿Qué hubiera Pasado? No hubiéramos Construido Las viviendas Yo les dije Miren Quédense ustedes En su Asamblea Nacional Adelcaburguesa Si quieren Perder el Tiempo Pidieron el Tiempo Pero no me Hagan perder El tiempo A mí Y me fui Por los Campos Las ciudades De Venezuela Y entregamos Trescientas Cincuenta y Nueve mil Viviendas Por el pecho Compadre Aquí está 2016 Y parecía Imposible Superar Esa meta Nicomiquita Esta vivienda La hicieron Los chavistas Estoy de acuerdo Y parecía Imposible Y el petróleo Este año Ha estado En Promedio Promedio Treinta y cinco Treinta y ocho Dólares El barril Bajísimo Todavía La guerra Económica Este año Ha estado Cruda Y bárbara Este año Por culpa De Julio Borges Y la oposición Empezó Un proceso De bloqueo Y persecución Financiera Mundial Contra Venezuela Y con guerra Y con guerra Económica Y petróleo A treinta Y sanciones Y persecución Financiera Nada Ni nadie Nos ha detenido Y este año Vamos a llegar Al récord De quinientas Cuarenta y tres Mil viviendas Para nuestro pueblo De la gran misión Vivienda Venezuela Quinientas Cuarenta y tres Mil viviendas Aquí está Miren Y fíjense ustedes Mientras el petróleo Se hundió Y bajó 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 Las viviendas Subieron Porque aprendimos A hacer más Con menos Ustedes Las mujeres Me entienden Porque las mujeres Saben hacer mucho más Con menos ¿Quiénes son ustedes? Vale Que traen tantas canciones Estas mujeres Vienen alborotadas Vale Es el calor del llano ¿Verdad? Para que ustedes vean Aprender a hacer más Con menos Aprender a hacer mucho Con poco Y cuando digo mucho Con poco Es mucho Y no están con tan poco Porque recursos Movemos Nosotros hacemos La ingeniería financiera De la revolución Y conseguimos recursos Donde no hay Ustedes saben que es así Yo consigo recursos Donde no hay Para vivienda Para salario Para cestatique Para obras públicas Para educación Para salud Para salud Para todo Para los CLAP Para el carnet de la patria Para el bono navideño Conseguimos recursos Donde no hay Por eso es que somos cristianos Porque desde nuestro corazón Multiplicamos Panes Peces Viviendas Y carnet de la patria Nos multiplicamos Nos multiplicamos En amor Este es el primer dato Que yo le daría A los periodistas ¿Hay periodistas aquí? Levanten la mano Pues Tomen nota Periodistas Y periodistas Y periodistas Primer dato Aprendimos a hacer Más con menos Aprendimos a hacer Mucho con poco Aprendimos a hacer Mejores En estos años De lucha 2014 14 15 16 17 Hemos aprendido A ser mejores Mucho mejores Que lo que éramos antes Y nos sentimos Orgullosos Y ustedes mujeres En sentirse orgullosas De que este año 2017 Lo despedimos En victoria Somos mejores Que antes Somos Venezuela Primer Datico Segundo dato Muy importante Miren Como la escalera Crece Aquí está Mira 2011 Primer año 146 mil Viviendas Petróleo Haciendo Segundo año 200 mil Viviendas Aquí va Año 2013 200 mil Viviendas El último año Del petróleo Haciendo 126 mil Vergüenza Nos debería dar Año De reimpulso De la gran misión Vivienda Venezuela Petróleo A 20 326 mil Viviendas Año De petróleo A 30 Peor año De la guerra Económica 2016 Con Ramos Alú Todos los días Jodiendo 359 mil Viviendas Me perdonan La palabra Se me chispo Tío 359 mil Viviendas Ramos Alú Por el pecho Ramos Alú Ramos Alú Quiere ser presidente de la república El dice que es el próximo presidente Que el pueblo venezolano clama por él Ahí está pues En el año 2015 Se metieron en una guerra económica Confundieron una parte del pueblo Ganaron la asamblea nacional ¿Y qué han hecho con la asamblea nacional? Echar varillas Destruirla La asamblea nacional Está destruida Alguien Una vez Un periodista Me preguntó hace una semana No Que usted disolvió La asamblea nacional Yo le dije Yo Yo no he disuelto nada Aquí el único Que ha disuelto Y destruido La asamblea nacional Se llama Henry Ramos Alú Y Julio Borges La burguesía La oligarquía De este país Autodisolvieron la asamblea Ya ni trabajan Ya Son unos flojos Unos bandidos Nosotros Estamos todos los días Mira al frente De nuestras funciones Ellos que me destituyeron A mí Hace un año Por abandono de funciones Y al final Quien terminó Abandonando las funciones De la asamblea nacional Fueron ellos mismos Aquí está 2016 Y el año 2017 Más de 540 mil viviendas Por el pecho Récord mundial El país que está construyendo Más viviendas Del mundo entero La República Bolivariana De Venezuela Bueno compatriota Ayer jueves Ayer jueves Se cerró La última jornada De inscripción Y reposición De carnet de la patria Que A pedido del público A pedido de ustedes Activé Desde el sábado Hasta el jueves Sábado primero Fue verdad No Sábado 2 de diciembre Silvia Perdón Perdón Gracias Están más pilas que yo Desde el viernes Primero de diciembre Hasta El jueves 7 de diciembre Ustedes saben Cuántos Carnetizados Llegamos al día De ayer jueves Aquí tengo el número 16 millones 595 mil 140 Nuevos Carnetizados A nivel del Carnet de la patria Gracias Venezuela Por su voto De confianza Gracias a todos Los carnetizados Se incorporaron Nuevos Un millón 115 mil Nuevos Carnetizados Un poco de gente ¿Ustedes los vieron? Bueno Había gente Que Había gente Que no se lo había Sacado Hasta Ramos Alú Se sacó El carnet De la patria Y le llegó El bono Por ahí Hay una foto En internet Ustedes no la vieron En las redes sociales Consígueme La foto De Ramos Alú Cuando le llegó El niño Jesús Miren Y la gran misión Vivienda Venezuela Ya está cumpliendo Todas las viviendas Escuchen bien Todas las viviendas Que se entreguen Y se están entregando A partir de esta vivienda Un millón novecientos mil Hasta la vivienda Tres millones Se harán A través del sistema De carnet de la patria A las familias Que verdaderamente La necesitan Y más Es el único sistema Hoy por hoy El carnet de la patria Para la gran misión Vivienda Venezuela Y en enero Ya 2018 Estoy preparando Junto El jefe De la gran misión Compañero Manuel Quevedo Junto al ministro Y junto al vicepresidente Ejecutivo Compañero Tarek El Aizami Vamos a darle un aplauso Desde aquí Al compañero Vicepresidente Ejecutivo Tarek El Aizami Salam Aleku Tarek Aleku tu salam Ya Tarek Tiene las instrucciones Hemos venido trabajando Todos los planes Karil Berto Nueva viceministra De vivienda Ex gobernador Almando De Aragua Ahora está en el equipo De vivienda Hay que trabajar Para el desarrollo De las comunas Y consejos comunales En todos los urbanismos Ya saben Tenemos la jornada especial El 6 y 7 de enero A nivel nacional De construcción De las comunas Y consejos comunales En todo el país Ahora Arrancandito enero Arrancandito enero Me siento raro Oyeron Porque Estoy viendo aquí al frente Y veo un doble mío Mira Este llegó y no el doble mío Vale Ah Él puede sentarse aquí Compadre Ah Vente para acá Para saludarte Te tenía tiempo Que no te veía Vale Ah Oswaldo Venga para acá Pero vente por aquí Vale Vente por aquí Mira el doble A Cilia Cuidado Te confunde Cilia Al doble Mira 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 Yo estaba viendo para allá Yo decía Yo a este lo conozco Vale Se parece Se parece Lo he visto alguna vez Oswaldo el doble El doble Oswaldo Bueno Yo estoy preparando Así lo anuncio Así como en el año 2015 Dimos un salto Cuantitativo y cualitativo De la gran misión vivienda Venezuela Nosotros Así lo anuncio En enero Del año 2018 Voy a hacer un gran anuncio Que va a multiplicar La gran misión vivienda Venezuela Para poder llegar Hasta el último hogar Hasta la última familia Del carnet de la patria Hasta la última familia Del carnet de la patria Vamos a llegar Ustedes van a ver No solamente tres millones En el plan 2018 2030 Vamos para arriba Y aquí en Venezuela No va a haber una sola familia Que no tenga su vivienda digna Así me comprometo Así lo juro Ante ustedes Ante el pueblo Ante Dios Ante la patria Lo vamos a lograr Lo vamos a lograr Compatriota Solo en revolución Es posible Hoy es viernes ¿Verdad? Hoy es un día Para echar broma ¿Verdad? Bueno, miren Le llegó Le llegó Mira Se sacó el carnet de la patria Mira, Ramos Alú Se sacó el carnet de la patria Aquí está Mira Lo publicó No, pero este no es el que yo decía Hay uno donde sale Ramos Alú Recibiendo su bono Su bono navideño Bueno, compatriota Así que anuncio Con el sistema de carnet de la patria Vamos a lanzar un proceso Con una nueva ingeniería constructiva Una nueva ingeniería financiera Una nueva ingeniería de democratización De los terrenos Para nosotros avanzar con mayor velocidad Hacia la meta de las 3 millones de viviendas Y en el plan 2018-2030 Hacia una meta superior A través del carnet de la patria Día de felicidad 8 de diciembre 8 de diciembre Vamos a hacer un pase entonces Desde Portuguesa Tenemos un pase Para mostrar Unas viviendas hermosísimas Que hizo el poder popular En el municipio Gran Sabana Un municipio hermoso Una de las bellezas más grandes Que tiene Venezuela La Gran Sabana Allá en el sur En la propia frontera Con nuestra hermana Brasil Le voy a dar el pase Allá se encuentra El gobernador Justo Noguera Pietri La ministra de los pueblos indígenas Y a Milet Mirabal Y los voceros y voceras Del poder popular Adelante Gran Sabana Adelante Gran Sabana Chávez vive Mi comandante jefe Bienvenido A la Gran Sabana Al Estado Bolívar Paraíso terrenal Nos encontramos En Canaima Sede De una comunidad hermosa Trabajadora Respetuosa De la madre naturaleza Nos encontramos En este hogar digno Construido por El equipo de nuestra ministra Construido con Las manos Y el amor De Chávez Construido con Mucho cariño Mucho que hablar En mi comandante jefe Trabajando Luchando Nosotros como gobernadores Estamos En estas comunidades Insertamos Y me permito Informarle A todo el equipo De Somos Venezuela En estas lejanas comunidades Por el carnet de la patria Aquí están los beneficiarios Hasta acá ha llegado El carnet de la patria El carnet de Chávez El carnet Para el pueblo Ya lo vamos a entregar Y me permito Mi comandante muy respetuosamente Solicitar Que pudiéramos ampliar Esta jornada Porque estas son comunidades Que están muy lejos Comunidades lejanas Y quisiéramos Verdad Una opción De seguir trabajando Nos queda mucha gente Todavía por esperar Por carnetizar Y más allá de eso Mi comandante Trabajando de acuerdo A sus instrucciones Por este pueblo Atendiendo la salud Atendiendo la educación Atendiendo la seguridad Atendiendo la alimentación Hemos estado en Camarata En Cabanayén O en Huancón Incluir Urimán Wonkei Quise decir Santa Elena Y todas Las comunidades De la troncal 10 Trabajando Yo quisiera Si me permite Si me permite Mi comandante jefe Si me permite Darle la palabra A nuestra ministra Yamile Mirabal Como representante De este bonito ministerio De este ministerio De patria Donde tenemos Estas comunidades Hermosas Y presocias Señora ministra Así es presidente Hoy nos encontramos Aquí en Canaima Del estado Bolívar Con nuestros hermanos Indígenas Del pueblo Pemón Donde hoy Le estamos Entregando Las 40 viviendas Una construcción Hecha por el poder Popular Que solamente Revolución Se ve Este lindo proyecto Donde los pueblos Indígenas Fueron incorporados Entre la gran misión Vivienda Podemos decir Con orgullo Presidente Que gracias A su apoyo Todo lo que No ha dado Los pueblos indígenas Seguimos avanzando Avanzando En esta tierra Ancestral Sabemos que Aún nos falta Pero para eso Estamos Aquí todo un equipo Y con el apoyo Y la protección Que usted Nos ha dado A los pueblos indígenas Presidente Seguiremos avanzando Trabajando Para nuestro pueblo A nuestra comunidad Indígena Este método Constructivo Presidente Se respetó Se respetó El uso y costumbre De cada familia Como el pueblo Pemón Lo exigía Lo construyó Con su propia mano El poder popular Fue a quien Se le entregó Todos sus materiales Y bueno Esto se puede ver Que es difícil Hacerlo solo Por vuelo aéreo Es donde le complementamos Hablamos de complementar Es los materiales Que se le enviaron A ellos Pero lo construyeron Con su propio esfuerzo Con sus manos En la propia comunidad Que podemos decir Que bueno Vamos avanzando Y aquí estamos Presidente No solamente en vivienda Hemos también Aquí apoyado En el tema productivo Tenemos nosotros Las grandes misiones Porque ha llegado Que amor mayor Ha llegado hogar En la patria Ahora seguimos Con lo del carnet En la patria Y como lo mencionaba Nuestro gobernador Aquí seguimos trabajando En conjunto Como un solo gobierno Y seguiremos Presidente Rodilla en tierra De todas las comunidades indígenas De difícil acceso Donde estaremos Con nosotros Y hoy un día especial Como se celebra El día nacional De Guayquipuro El amor y la lealtad Y la lealtad Para nosotros Entregar vivienda Como usted lo ha dicho Presidente Pero más que hablar aquí Vamos a escuchar A nuestro vocero Del poder popular Domingo Castro Quien nos abre De la experiencia En cuanto a Como ente ejecutor Como se llevó La construcción De esta vivienda Buenas tardes Señor presidente Nosotros estamos acá Desde la comunidad indígena Canaimo Todos felices Porque Por tres razones Primero Porque en estos momentos Nos encontramos 8 de diciembre Patrona De la comunidad indígena De Canaimo Y estamos celebrando Bueno Honor a nuestra virgen En segundo lugar Como decía La compañera ministra Por el día nacional De nuestro abuelo Dentro de nuestro Antepasado Que es Nuestro Guayquipuro Esa es nuestra segunda Felicidad Y por supuesto Aquí Por la Por la entrega De 40 viviendas Por supuesto Que todavía Nos falta trabajar Mucho más Son 272 viviendas Que Que contempla Este proyecto Y sin embargo Hasta los momentos Llevamos 40 Todo En perfecta Unión cívico Militar Con el apoyo De la Aviación militar Bolivariana Tengo que Dar un reconocimiento Un saludo Muy especial Al grupo de transporte Aéreo número 6 En la base aérea Libertador Quienes Indudablemente Nos han prestado Un gran apoyo No solamente En el tema De las viviendas Con el traslado De los materiales Porque también Nosotros aquí Recibimos El traslado De las bombonas De gas El traslado De alimentos Todas esas cosas Son beneficios Para la comunidad Que como le decía Esto es En perfecta Unión cívico Militar Donde aquí Tenemos A nuestros voceros De los consejos Comunales Tenemos a los Beneficiarios A nuestros niños Que aquí En estos momentos Conforman La orquesta Sinfónica De Canaimo Que posteriormente Para dar cierre A esta transmisión A este pase Estarán deleitándonos Con un número Que le hemos dedicado A nuestra comunidad A nuestro cacique Huaycaipuro Y a usted Por supuesto En especial Señor presidente Le doy el pase En estos momentos A los niños Para que ellos Puedan interpretar La canción Venezuela En nuestro idioma A Pemón Camaracoto Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos ¡Vamos! 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 ¡Qué hermosura Mi comandante Dios lo bendiga Niñas Niños de la patria Mi comandante Despidiendo Pero con el corazón Hinchado de alegría Por su visita Por la visita De nuestra Venezuela A ver estos pasajes De verdad Quisiera muy respetuoso Antes de cerrar Mi comandante jefe El apoyo De Grupo 6 Tenemos el acueducto Acá En el aeropuerto De Puerto Ordaz Para traernos Con el Y8 Para que esta gente Siga en beneficio De Chave Chave siempre Chave Mi comandante jefe Trabajando Mi comandante jefe ¡Chave vive! ¡Chave vive! Un gran aplauso A estos niños A estas niñas Hermosa canción De Venezuela En su idioma Pemón Saludo a todos Los pueblos Originarios Del sur Del sur De Venezuela En toda esa Extensión Gigantesca Hermosa De la Guayana De la Orinoquia De la Amazonía Venezolana Todo el sur Lleno de Encantos Mitos Y verdades Y verdades Saludo a esos niños A esas niñas Los felicito Los felicitamos Para que ustedes vean Como a través de la música Y del canto Se puede sentir El alma De un niño De una niña Se puede sentir Se puede sentir Su sentimiento Más profundo Valga la expresión Y ahí estamos Entregando 40 viviendas En un sector De la parroquia Santa Elena De Guayrén En el sur De Venezuela Viviendas De 80 metros Cuadrados Porque la gran misión Vivienda Venezuela Llega De norte a sur De este a oeste Hasta la última Comunidad De Venezuela Hasta la última Ciudad Pueblo Cacerío Ahí Ha llegado Y seguirá Llegando Y a partir de enero Con el plan De multiplicación Cristiana De crecimiento Cristiano De la gran misión Vivienda Venezuela Bueno Si hemos hecho Historia En estos años Vamos a asombrar Al mundo Con la construcción De comunidad Y viviendas Para nuestro pueblo A través del carnet De la patria A prepararse Pues Convoco A todo el pueblo Y más ahora Con el apoyo Que el pueblo Le ha dado A la revolución A nivel De gobernadores Y gobernadoras Por ejemplo En el estado Portuguesa El próximo año Tenemos una meta 22 mil Viviendas nuevas ¿Por qué? Porque tenemos A Rafael Calles Al frente De la gobernación Ahí está Rafaelito Trabajando Y yo cuento Con Rafael Calles Para eso Se alborotaron Es muy importante Es muy importante Esto que digo Porque Venezuela Es un país Democrático Muy democrático Libre Es el único País Del planeta Tierra Que en 18 años Ha hecho 23 elecciones No hay un país No hay un país En el mundo El que más llega Llega a 10 23 elecciones Y la revolución Y la revolución Ha ganado De manera Libre Impecable Hemos ganado 21 elecciones De las 23 Y el próximo domingo 10 de diciembre Tenemos la elección Número 24 Para elegir Los alcaldes Y las alcaldesas De los 335 Municipios Del país Yo llamo A toda Venezuela A votar A votar A votar A salir a votar Desde temprano Yo me tomo Un café temprano 5 de la mañana 6 de la mañana Voy con el vecino La vecina El novio La novia Despierto A uno de los muchachos Para que me acompañe Temprano A votar Con el carnet De la patria Porque el carnet De la patria Con el código QR Nos permite Registrarnos Y ya En la puerta Del centro electoral De acuerdo a las normas Del consejo nacional electoral Nosotros Nos registramos Y entramos A votar Ustedes están preparados Para salir a votar El domingo Levanten la mano Los que van a votar El próximo domingo A votar A votar Que el pueblo Va a triunfar Va a triunfar Va a triunfar Va a triunfar la democracia La libertad La constitución Fíjense ustedes Es importante Hoy viernes Es día Donde no hay campaña electoral No se permite No podemos permitir La campaña electoral Pero podemos nosotros Registrarnos En el 2406 Usted busca en el teléfono celular Marca el 2406 Y ahí marca su número De cédula Y usted confirma Que va a votar Pero además Confirma Su centro electoral Miren Los alcaldes Y las alcaldes Son muy importantes Y cada día que pase En revolución Tenemos que mejorar La eficiencia La capacidad de gobierno Del alcalde De la alcaldesa Las alcaldías Tienen que adquirir Cada vez mayor Preponderancia Mayor poder Junto a quien Junto al pueblo Junto a los consejos Comunales Junto a las comunas Junto a los movimientos Sociales Junto a los sindicatos Junto a los consejos Obreros Junto a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana Necesitamos Alcaldes Y alcaldesas Que vengan con ganas De trabajar Que vengan con ganas De pueblo Gente humilde No se puede hacer Campaña electoral No se puede No, no puede No puede No puedo No puedo Tengo que respetar Yo tengo que ser el primero A respetar la ley Los reglamentos La constitución El primero Ahora Si puedo Llamar a votar Y aprovecho Esta oportunidad Maravillosa 8 de diciembre Día del amor Y la lealtad 8 de diciembre Día Del gran Cacique Huaycaipuro 8 de diciembre Día de la Inmaculada Concepción Llamo Llamo al pueblo De Venezuela El domingo 10 de diciembre A salir a los centros Electorales Y a votar A elegir Alcaldes Alcaldesas Que vayan a gobernar Junto al pueblo Que vayan a construir Vivienda Que vayan a resolver Los problemas Del agua Alcaldes Son los temas Del alcalde El tema Del servicio Público El transporte El agua La vialidad La calle La cancha El deporte La cultura La salud Necesitamos Alcaldes Alcaldesas Que vengan Con ganas De trabajar Con experiencia Honestidad Humildad Amor Por su Municipio Por su terruño Por su terruño Amor 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 Así que Regístrese En el 2406 Jorge Rodríguez Vamos a Preparar Una buena campaña Para lo que resta De viernes Para el sábado Y el mismo domingo La gente se registre En el 2406 Como hemos hecho En las elecciones De este año Mira Y si Venezuela Tiene un récord mundial El domingo Rompemos el récord nuestro El domingo Nos rompemos El propio récord 24 elecciones En 18 años Eso no lo tiene Nadie en el mundo Récord mundial De participación Política De libertades Y así Todo en el mundo Dicen que Nicolás Maduro Es un dictador Ustedes creen Que yo soy un dictador Ustedes creen Que en Venezuela Hay una dictadura No son unos ridículos Lo que dice eso En el mundo Ridículo te dije Ridículo te quedaste Así es Así que Participar Votar Y llevar adelante Fíjense ustedes Si tenemos ese récord mundial Tenemos otro Más Bárbaro Todavía Fíjense ustedes El 30 de julio En Venezuela Tuvimos elecciones A la asamblea nacional Constituyente Y llegó la paz Volvió la paz A nuestro país 8 millones 300 mil Votantes Contra fuego Trancaso Guarimba El pueblo no le paró Compadre El pueblo El 30 de julio Dijo Salgo a votar Y no hay guarimbero Que me lo impida Y tuvimos una tremenda Victoria El 30 de julio 15 de octubre Elección de gobernadores Y gobernadoras Una guaray paliza Que le dimos A la oligarquía Y a la derecha 18 gobernadores De 22 Que se eligieron Ese día El 80% De gobernadores Del país Y ahora El próximo domingo Elección De alcaldes Y alcaldes Quiere decir 30 de julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Y diciembre Y diciembre Quiere decir Que en 4 meses Y una semana En 17 semanas En Venezuela En Venezuela Hemos hecho Tres procesos Electorales Generales Para elegir La Asamblea Nacional Constituyente Para elegir Gobernadores Y gobernadoras Y el próximo domingo Para elegir Alcaldes y alcaldesas Es el país Es el país Más democrático Del mundo Sintámonos Orgullosos En nuestra democracia Bueno Yo quisiera Que El ministro Villaruel Que tiene La explicación Del modelo Práctico Del carnet De la patria Tomara la palabra Vamos a dar un aplauso Al ministro Recién nombrado De vivienda General Villaruel Gracias Mi comandante jefe Bueno Nosotros Siguiendo sus directrices En La gran misión Vivienda Venezuela Y Barrio Nuevo Barrio Tricolor Nos hemos acoplado De manera perfecta Con el carnet De la patria Primero Debo destacar Que de los 16 millones Aproximadamente 16 millones De venezolanos Que se han registrado En el carnet De la patria Se determinó Que 4 millones De ellos Manifestaron Tener un requerimiento De vivienda De esos 4 millones Que los cruzamos Con el censo Del 2011 El movimiento Somos Venezuela Ha certificado 660.332 Venezolanos Que tienen En efecto Una necesidad De asignación De vivienda Esos Venezolanos Que ya Tenemos Detectados Van siendo Van siendo Asignados Por orden De prioridad Por las necesidades Por la ubicación De sus solicitudes A los proyectos Que se encuentran En ejecución O culminados Se les entrega La vivienda Habiendo el cupo Para ellos De no tener cupo En esos proyectos Que están en ejecución O culminados Pasan A ser Ubicados En las asambleas De viviendo Venezolano En esa lógica De punto y círculo Que Este cerca Y de no haber Una asamblea De viviendo Venezolano Buscamos los terrenos Que están Para el próximo año Asignándoles Una asamblea De viviendo Venezolano Y si no Pasarían al registro Esperando Los nuevos terrenos Para ser ubicados De esta manera Nosotros logramos La articulación Perfecta Con el carnet De la patria Así es Fíjense ustedes Muy importante La articulación Del carnet De la patria Y el movimiento Somos Venezuela Los brigadistas Que van Estableciendo Casa por casa Visita casa por casa Y estableciendo La prioridad De aquellas familias Jóvenes Este año Hemos entregado El 42% De las viviendas A parejas Jóvenes Menores De 35 años Entre 20 A 35 años Hemos logrado La meta Que yo había fijado Del 40% Para la juventud Venezuela es un país Muy joven Tenemos que apoyar A nuestra juventud En todo lo que tiene que ver Con el crecimiento Su preparación Su seguridad social Su protección Y ahora nos vamos Del llano Venezolano De acá de Portuguesa Nos vamos Hasta el llano Oriental Vámonos para Monaga Allá está nuestra querida Hermana y compañera Yelixe Santaella Allá está en el municipio Maturín Parroquia Alto De los Godos En la urbanización Hijos de Chávez Los Guaros Adelante Querida compañera Sí, un saludo Querido Presidente Mucha suerte De verdad Mucha fe en Dios Porque no hay mejor día Que celebrar hoy Esta Esta lealtad Y el amor Al comandante Chávez Que cumplirle Sus sueños Entregándole Viviendas dignas A nuestro pueblo Así como usted Lo ha dicho Nos encontramos En la parroquia Los Godos Donde se dieron Las grandes batallas Por la independencia En este sector Los Guaros Los hijos de Chávez Se llama Este urbanismo Hoy en Monagas Estamos entregando 349 viviendas De un total De 69.343 Que hemos entregado Durante la gran misión Este año Debo decirle Camarada Presidente Que a pesar de todo De la guerra económica Que nos ha mantenido El imperio Y la oposición Venezolana En el estado Monagas Hemos concluido 17.724 viviendas Que significa El 30% Este año Del total Construido En los 7 años De la gran misión Nos encontramos Acá Con la familia Niurka Y su esposo Sus hijos Con nuestro camarada Alcalde del municipio Maturín Wilfredo Ordaz Y yo quisiera Pues Que Niurka En nombre De la revolución De su familia Reciba La llave De sus manos Presidente Que hoy La acreditan Como propietaria De esta hermosa Vivienda Que fue Asignada Por el carnet De la patria Miren Esta familia Tiene Carnet De la patria Todos Su esposo Sus hijos Y tiene La asignación De hogares De la patria Además El documento Que hoy Nosotros Le estamos Entregando Que la acredita Como propietaria De su vivienda Y quisiera Pues Que nuestro querido Alcalde También le hiciese Entrega De el bono Navideño Porque ellos Recibieron El bono Navideño Ahora van A recibir En el día De hoy Bono Niño Jesús Y quisiera Que mi camarada Wilfredo Ordaz Alcalde De El municipio Maturín Diera también Un saludo Y después Vamos a escuchar A Niurka Como propietaria Madre Mujer Luchadora De esta patria Y bueno Presidente De verdad Que hay un gran Compromiso Con la revolución Bolivariana Usted lo sabe Estamos cerrando Este año En victoria Y el 2018 Será un año Donde bueno Los venezolanos Y las venezolanas Daremos la batalla Final De la independencia Para nosotros Demostrar Que estamos Comprometidos Con la revolución Con Chávez Y con este pueblo Porque de verdad Usted ha estado Al frente Dando esta batalla Así como lo dijo El comandante Chávez En el año 2012 Ante cualquier circunstancia Lo invito A votar Por Nicolás Maduro Y cumpliendo Ese legado Votamos Por Nicolás Estamos con Nicolás Y seguiremos Con Nicolás Adelante Wilfredo Bueno sí Buenas tardes Comandante Presidente Nicolás Maduro Del municipio Maturín Del estado Monagas Hoy un día De alegría De entusiasmo Todos recordando A nuestro comandante Eterno Hugo Chávez El día De la lealtad Comandante Chávez Nosotros acá Estamos haciendo Entrega De este bono Navideño Nosotros le hemos dicho Acá en Maturín El bono San Nicolás Maduro Les queremos hacer La entrega aquí A esta familia De este bono Comandante Presidente Usted que está Todos los días Al frente De esta batalla Contra el imperio Norteamericano Dedicado al pueblo Venezolano Como lo dice Todos los días Y que los venezolanos Así lo desean La revolución bolivariana Debe avanzar En el estado Monagas Con nuestra gobernadora Yeliza Santaella El alcalde Pues quien le está hablando Wilfred Ordaz Comprometido con la patria Con la revolución Y con su gobierno Sobre todo con nuestro pueblo Acá en el municipio Maturín Del estado de Monagas Y desde la parroquia Los Godos Queremos resaltar Que en la parroquia Los Godos Se dio la batalla De Maturín 1813 25 de mayo Donde Se efectuó Verdaderamente La defensa De la patria Si bueno Camarada Querido hermano Presidente Quisiera que Niurka López Y sus hijos Y su esposo Nos den su palabra Niurka Que le dirías hoy A los venezolanos Que te están escuchando Y que le dirías Al presidente Nicolás Maduro Bueno Primero que nada Buenas tardes Camaradas Y compatriota Quiero decirles Primeramente Darles las gracias A Dios Porque Dios Es el que hace todo Que todo se haga posible Luego darle Las gracias Al eterno gigante Nuestro comandante En jefe Hugo Rafael Chávez Frías Por brindarnos La oportunidad Y ser El ejecutor De este gran Legado Que nos has dejado Señor Y también Quiero agradecerle a usted Mi señor Presidente Nicolás Maduro Quiero darle las gracias Muchísimas gracias Por darme el privilegio Y la oportunidad De adquirir Una vivienda Digna Que hoy Se me está entregando Para dignificar Aún más Su gobierno Y para también Para tener Un techo propio Donde vivir Con mi familia Y con mis hijos Y con mi esposo Quiero decirle A todos los venezolanos Que no pierdan Las esperanzas Que esto es un sueño Hecho realidad Que esto se logra Solo en la revolución Bolivariana De Venezuela Es un legado Maravilloso Que debemos aprovecharlo Que es un sueño Que se logra Un sueño realidad Este sueño Del urbanismo Hijos de Chávez Es un sueño Logrado A través De la gran misión Vivienda Venezuela Y todo su tren Ejecutivo Que nos ha acompañado De una manera u otra También quiero recargar Señor Presidente Y darle las gracias A los consejos comunales Al señor Enrique Aray Y al señor Jesús Zamora Quien de una manera u otra Nos han brindado Todo el apoyo Quiero darle Una gracias A todos los ingenieros Que han llevado Han permitido llevar Esta labor Y quiero decirle Señor Presidente Que aquí este urbanismo Es un urbanismo De 160 viviendas Quiero recalcar esa De los cuales Hoy se están haciendo Entregas De 30 viviendas Está una segunda etapa Que ya está casi Para culminación De unos Tetra casa Y Quedan alrededor De 104 viviendas Que quiero Señor Presidente Que usted Que usted si lo aprueba Por favor Quisiera que esas 104 viviendas Se hicieran También realidad Para que esas personas Que están Aquí en la espera También como nosotros También hoy puedan Cumplir en su sueño Significado y hecho Muchísimas gracias Gracias mi Presidente Diero darle las gracias A la Gobernadora Al Gobernador Muchísimas gracias Por su apoyo Que Dios me los bendiga Y me los proteja Y siga de la mano Con ustedes Para en esta batalla En esta lucha Que yo sé que es ardua Y que yo sé Mi querido Alcalde Que el domingo Lo vamos a apoyar Gracias Gracias Presidente Maduro Bueno si Presidente Estas son las expresiones Hermosas de nuestro pueblo Y quiero agradecer De verdad Todo el apoyo Que usted nos ha brindado Al Estado Monagas Y recordar siempre Que bueno Tenemos un compromiso Con el Comandante Chávez Y hoy es un día Hermoso Un día Para recordar a Chávez Un día Para asumir Y seguir asumiendo Este compromiso Con la Revolución Bolivariana Y aquí seguimos Con los hijos de Chávez Adelante Nuestro querido Y amado Presidente Desde el llano occidental Al llano oriental Un solo llano De punta a punta El lunes Logramos En la UNESCO Que se reconociera Como patrimonio Cultural E inmaterial De la humanidad Los cantos Del llano Venezolano Colombiano Felicitaciones A los Cantantes Compositores Y sobre todo El pueblo Los cantos De faena Los cantos De trabajo Los cantos De jornada Los cantos Que nacieron Bueno Hace tantos años Siglos Que han acompañado A todo este llano De punta a punta Desde el llano oriental De allá Del oriente Del país Pasando por el llano Guariqueño Pasando por el llano Portuguesenio Pasando por el llano Barinés Apureño Hasta más allá De la Arauca Llano colombiano Le damos un saludo Al pueblo Del llano colombiano Sentimos orgullosos De nuestro canto Nuestra identidad Nuestra forma De ser Y ese fue el llano Que vio Levantarse Con fiereza A los Ejércitos Libertadores Fue el llano Todo este llano Fue el epicentro De la gran guerra De independencia De la gran victoria De la liberación Frente al imperio Español Y tiene razón Yelitza Yelitza es una Campeona Yelitza es una De las gobernadoras Que está al frente De la gran misión Vivienda Venezuela Todas las semanas Está entregando Vivienda Mire eso no es fácil Yelitza está Y Yelitza es un fenómeno Yelitza fue a la reelección Y sacó En votos Número de votos Y en porcentaje Más votos Que cuando Le eligió el pueblo De Monagas Hace cinco años Verdaderamente Un fenómeno La mujer venezolana Cuando asume liderazgo Lo asume de verdad Saludo Yelitza Saludo a Monagas Hasta la victoria Siempre Ven Seremos Bueno Bello día 8 de diciembre Día del amor Y la lealtad Tengo un videito Bien bonito Dura siete minutos Lo voy a colgar En las redes sociales Levanten la mano Los que tienen cuentas De Instagram Twitter Y Facebook Live Todos tienen cuentas Pero activa Tuitean y retuitean Facebook sean ¿Cómo se dice ¿Cómo se dice en Facebook? Instagrantean Porque si en Twitter Se llama retuitear En Instagram ¿Cómo se llama? Re-Instagram ¿Ah? Bueno Yo les voy a regalar Este video Estén pendientes Antes voy a hacer Un anuncio Dos anuncios Un anuncio Muy importante Del país Y otro anuncio Muy importante De portuguesa Deje el chisme Deje el chisme Ustedes saben Que el domingo pasado Yo anuncié El lanzamiento Y creación De la criptomoneda Venezolana El petro Que como lo anuncié Va a tener sustento Certificado En la riqueza Petrolera En la riqueza Del oro Y los diamantes Venezolanos Certificado Nacional E internacionalmente Y sobre la base De esa riqueza Material Nosotros Vamos a entrar Con mucha fuerza En el mundo De las criptomonedas Que es el mundo Del futuro Se ha abierto Un debate Mundial Sobre este tema Que yo saludo Me alegra He leído Más de 40 artículos Que se han publicado En Bloomberg The Wall Street Journal ¿Ustedes creen Que yo no sé Mi cosa? ¿Ah? En la BBC De Londres Etcétera Y aquí en Venezuela Se ha abierto Un debate Hemos abierto Un debate Con Expertos Jóvenes Sobre todo Estudiosos Del tema De la criptomoneda Y yo Y yo di Un primer paso El domingo Pasado En el programa Los domingos Con Maduro Creando Lo que es El observatorio De la criptomoneda Venezolana Algo que llaman En inglés El blockchain Los expertos Saben que es esto Esto es un mundo Nuevo Es un mundo En plena Creación La primera Criptomoneda En el mundo Se creó En el año 2008 2009 Es muy reciente En la historia De la humanidad La creación De la criptomoneda Y la criptomoneda Ya es una realidad Del mundo Ahora Por primera vez Un gobierno Decide Fundar Una criptomoneda Desde un país Respaldada Con la riqueza Certificada La riqueza mineral La riqueza En recursos Naturales Certificada Como lo he anunciado Yo Desde nuestra patria Amada Venezuela Ya vamos Avanzando Cada día Que pase Nos estamos Preparando Para el día En que ya Salgamos A la calle A las redes Y al mundo Con la criptomoneda Que va a cambiar El curso De la historia De las monedas De esta región Y más allá De esta región Hay que crear Lo nuevo Y hay que ponerse Al ritmo Y a la altura Del siglo XXI Tenemos con qué Tenemos con qué Ustedes vieron El video No sé si lo tenemos Por ahí Ministro Jorge Rodríguez Donde nuestro Comandante Chávez Habla del Petro La idea Del Petro Es una creación Del comandante Chávez Cuando Voy a confesarlo Pues aquí Cuando yo era Canciller En varias oportunidades El comandante Chávez Me explicó Su idea De crear Una moneda A partir De las reservas Petroleras El Petro Año 2009 2010 Lamentablemente Quienes dirigían PDVSA Entonces Una mentalidad Cerrada Y obtusa Se opusieron A la creación De la moneda El Petro Ahora no hay Quien se oponga Compadre Porque ahora El Petro Que es la idea De Chávez Va Palante Se va a hacer Realidad Uno de los legados Y sueños De nuestro Comandante Chávez Que tenía Un pensamiento Adelantado Tenía un pensamiento Adelantado A su tiempo Histórico Por ahí Esto es importante Precisarlo Porque la idea Del Petro Ahora le incorporamos La criptomoneda Vamos a crear El Petro A través De la criptomoneda Venezolana Eso ha generado Mira Varios impactos Todos positivos Sobre nuestro país Y estoy seguro Muy Pero muy seguro Que los pasos Que estamos dando Lo estamos dando En firme Y cada día Que pase Va a ser Mejor Estoy muy seguro Para eso Y el año 2018 Yo me lo imagino Yo lo siento Ya Lo siento En mi cuerpo El año 2018 Como el año Del despegue De la criptomoneda Y del despegue De la recuperación Definitiva De la economía Venezolana Por la vía De la agenda Económica Bolivariana Que ahora va a tener La criptomoneda Compadre El petro Que nació De Venezuela Yo quiero anunciar Que he firmado El decreto Para la creación Y así lo anuncio Atención La creación De la superintendencia De la criptomoneda Venezolana Y su relación Con el mundo Creo una superintendencia Especial Para que rija El rumbo Del petro Desde Venezuela Y desde Venezuela Con el mundo Y he decidido Designar Como Presidente De la superintendencia Como superintendente De la criptomoneda El petro A un joven Venezolano Constituyente Se trata De un joven Oriental Carlos Varga Quien desde hoy Será Superintendente De la criptomoneda El petro En Venezuela La juventud Al mando La juventud A construir Yo quisiera Que nos diera Un saludo Carlos Varga Es constituyente Se lo estoy pidiendo Prestado A la constituyente Veníamos trabajando Todas las posibilidades Esto es un mundo nuevo Yo sé Que la gran mayoría Aún No maneja Toda la información Pero ustedes verán Que por la vía De la práctica Del desarrollo De la criptomoneda Iremos manejando Iremos manejando al detalle Y todos los venezolanos Y venezolanas Tendremos acceso A la criptomoneda El petro Pendiente Pendientes y vistas ¿Qué se dice? ¿Ah? Pendiente y vistas Superintendente Bienvenido Los felicito Desde ya Siga adelante Muchísimas gracias Presidente En primer lugar Darles gracias a Dios Al gran arquitecto Del universo Amén Y esta oportunidad Maravillosa De contribuir Con mi país En definitiva Mira, sí Le estamos abriendo Las puertas A la modernidad Venezuela Se convierte Una vez más En la vitrina Del mundo Hoy Toda esta tecnología Que ha decidido Deslastarse De los controles De los grandes grupos Económicos del mundo Comenzó a utilizar Una tecnología La comunidad Del blockchain Esa tecnología Que va a abrir Las puertas A la creación De nuestra moneda Ese sueño Del comandante Chávez El petro Ese sueño Nosotros vamos A materializarlo Y vamos a convertirlo En la primera Criptomoneda Respaldada En las reservas Petroleras Venezolanas Certificadas Internacionalmente Esto que significa Que por primera vez Los venezolanos A partir de la edición De esta moneda Vamos a poder Adquirir De manera Tangible Un poquito De petróleo Una gota De petróleo Un barril De petróleo A través de esta moneda Los venezolanos Tendremos un activo Refugio Que evidentemente Impactará De manera positiva Para combatir Al dólar especulativo Para combatir De manera definitiva Esos indicadores Que han inducido Una inflación Bárbara En nuestro país Señores Le abrimos Las puertas A la modernidad Venezuela Se convierte Y el presidente Nicolás Maduro Se convierte En el primer presidente En respaldar Y darle la confianza A una tecnología Que cambiará el mundo Así Nosotros queremos Decirlo muy responsablemente Como también decir Que se inicia Desde hoy Un cronograma Para que el petro Nazca Con el acompañamiento De la comunidad Científica internacional Para que el petro Nazca Acompañado De toda Esta comunidad Del blockchain En el mundo entero Y para eso El día lunes Estaremos instalando Oficialmente El observatorio Nacional Del blockchain Que se encargará De Regir Las políticas Principales Para el diseño De nuestra criptomoneda Presidente Gracias Carlos Vargas Este joven Muchacho Que ustedes ven aquí En un tiempo Fue dirigente De la oposición Venezolana Carlos Vargas Fue dirigente De la juventud Que en el año 2017 Se fue a las calles A la cual El presidente Chávez Le tendió su mano Y luego Yo le tendí Mi mano Y esa juventud Que fue Traicionada Por los dirigentes Como Julio Borges Ramos Alú Nosotros Le tendimos la mano Se vinieron Al campo De la revolución Traer sus ideas Sus aportes Con su corazón Con sus ganas De trabajar Por Venezuela Se incorporaron Uno de ellos Fue Ricardo Sánchez También La generación Desde el 2007 Se hizo Constituyente Electo Por el pueblo Y ahora Y ahora yo le estoy Dando Una gran responsabilidad Para que la juventud Y el pueblo Que ha estado En el campo Opositor Sepa Que aquí En el campo Del chavismo Tiene su oportunidad De prosperar De progresar De avanzar Y nosotros Trazamos Todas nuestras Dos manos Yo tiendo Mis dos manos Aquellas personas Que se han opuesto A la revolución Aquellas personas Que han estado Descontentas O en contra Vengan acá Vamos a trabajar Por Venezuela Venezuela se va a recuperar Y va a tomar Su rumbo De prosperidad Si todos Unimos nuestras manos Nuestros corazones Nuestras mentes Y vamos juntos Carlos Joven Aún joven Venezolano Carlos mide dos metros Buen basquetbolista Carlos Vargas Te entrego La responsabilidad De la superintendencia Criptomonedas Y estoy seguro Que vamos a salir Victoriosos Adelante Carlos Toda mi confianza Adelante Con mucha fuerza Todo esto es importante Que lo incluyamos Aquí Mira Aquí En el bagaje En el conocimiento Mira quien tengo yo Por aquí Ah El silbón Ah Cuidado Lejala las patas El silbón Esta noche Por ahí Bueno Hay un video Que yo quiero Que ustedes vean Y es importante Que nosotros Lo reproduzcamos Es un video Del comandante Hugo Chávez Donde habla De la moneda El petro El petro Ahora Ahora además De la base Chavista De la ingeniería Que le estamos dando Que hizo el comandante Chávez Ahora va a ser Una criptomoneda Todo eso Lo iremos Viendo Cómo Va creciendo Como dice Walter Martínez En pleno Desarrollo Adelante Video Nosotros tenemos La idea Y por primera vez La voy a comentar En público De una moneda Internacional Que a mí me Me emociona La sola idea El petro Petromoneda Bueno Que se fundamente Sobre todo En las grandes Reservas de petróleo Que tenemos Algunos países Del mundo Así como En otra época Para emitir moneda Debía estar Esa emisión Sustentada En el oro Y Estados Unidos Fue el culpable De haber roto Lo que era La referencia Al patrón oro Y ahí empezó El descalabro Y además La utilización Abusiva Unilateral De ese privilegio Que nadie le dio A Estados Unidos Ellos Imperio al fin Se lo abrogaron Y han inundado Este mundo De dólares Que no tienen Ningún valor El petro Va a tener El valor De las riquezas Naturales De Venezuela Y muy pronto Estará Recorriendo Los campos Las ciudades De Venezuela Y más allá Del mundo Tomando El legado De nuestro comandante Hugo Chávez Ustedes pudieran Preparar mejor Ese video ¿Viste? Prepararlo Para que tenga Inicio Desarrollo Y final Y además El comandante Chávez Luego logró Desarrollar Esta idea Solamente Desde las reglas De juego Financieras Económicas Monetarias Del mundo Hoy Del mundo Actual Nosotros Ya pudiéramos Sacar Instrumentos Financieros Monetarios Respaldados En la riqueza Petrolera Que la tenemos Certificada Solamente Si quisiéramos Hacerlo Pero además De que lo queremos Hacer y tenemos Cómo hacerlo Lo vamos a hacer A través De lo que es El mundo Del siglo XXI El mundo Tecnológico El mundo De avance De las redes De lo que es El siglo XXI Ya estamos echando Las bases Y por eso Hoy Anuncio La instalación De la superintendencia De la criptomoneda Y la designación De este joven Venezolano Carlos Vargas Para ponerse Al frente De este proceso Que Venezuela Verá con asombro Y que Traerá La admiración Del mundo Entero Estoy seguro De eso Es la independencia Económica De que hablaba Yelice Yelice Santaella Bueno También he venido Conversando con el Gobernador Varios temas Hay un tema Muy importante Del agua En toda esta zona De Carigua Araure Le he dicho Al ministro De ecosocialismo Y agua Que se quede hoy Para que sostenga Un conjunto De reuniones Y ha aprobado Los recursos Para culminar Las obras De los pozos De agua Y las obras De servicio Para Carigua Araure Pero yo quiero Que el ministro Le dé todo el apoyo Al gobernador Rafael Calle Con los ojos Puestos Día por día Obra por obra Y logremos Resolver Este asunto Para eso Llegó este gobernador Para resolver Los problemas Para mejorar La vida ¿Verdad? Todo el apoyo Rafael Igualmente Me ha propuesto Al gobernador Una idea maravillosa Y yo he decidido Aprobarla Le he aprobado Los recursos Al gobernador Y estoy procediendo A entregarle A la gobernación Al mando De Rafael Calles La dirección Y administración Del aeropuerto De Araure A Carigua Y del aeropuerto De Guanare Para que termine Todas las obras Y pongan Servicio nacional E internacional El aeropuerto General Osvaldo Guevara Mujica De Araure A Carigua Y el aeropuerto De Guanare Aprobado Aprobado Entre otros temas Pues Aprobado Gobernador Ejecute Bueno camarada Yo quiero darles Un regalo hoy Ya va Pero dejenla Apuro Vale Es un regalo Espiritual Hoy Hace cinco años Un día Como hoy Nuestro comandante Chávez Le dio Su último mensaje A nuestro país No lo olvidamos Pero yo personalmente No lo olvido nunca Porque Fui testigo Estuve a su lado Junto a otros compañeros Junto al compañero Diosdado Cabello Siempre Estuvimos al lado El comandante Chávez Esos días En que el decidió Hace cinco años A pesar de los dolores Inmensos De su cuerpo Producto del avance De esta enfermedad Que lo atacó Como una emboscada Él decidió Volver A Venezuela A hablarle al país Y preparar A nuestro pueblo Para los escenarios Que venían Hay que tener coraje Compañero Compañera Coraje Fortaleza espiritual Y amor Que tener amor Por nuestra patria Yo lo recuerdo Que él llegó Yo estaba con él En La Habana Porque me había llamado A hablar Estuvimos hablando El cinco en la noche El seis Amanecimos Conversando Todo este tiempo Que venía Y luego Salimos el seis Llegamos El siete En la madrugada Dos y media En la madrugada Lo recuerdo hoy Clarito Pasó el siete Estuvimos junto Con él Y el ocho Decidió hablar Un día Un día como hoy Era sábado Toda Venezuela Se impresionó Porque el sábado Nueve de la noche Más o menos Cadena nacional Y el comandante Chávez Con esa inteligencia Esa sabiduría Le habló al pueblo Le dijo la verdad Y lo preparó Para las batallas Que nos ha tocado dar Por eso El ocho de diciembre Que fue su mensaje De despedida Su mensaje final Su mensaje lleno De sabiduría Lleno de futuro Yo lo decreté En el año 2013 Como el día Del amor Y la lealtad Al comandante Hugo Chávez Y todos los años Tenemos que conmemorar Su recuerdo Tenemos que conmemorar Su mensaje Tenemos que Recrear Sus orientaciones El equipo Del ministro Jorge Rodríguez Ha preparado Un video Muy hermoso Yo quiero compartirlo En cadena nacional Y que ustedes A través de las redes sociales Le pido a los tuiteros A todos los participes De las redes sociales Sea en Facebook En Instagram Dedíquenle un momentico A este video Compártanlo con sus compañeros Con sus amigos Con sus seguidores Para que Hoy 8 de diciembre Cinco años después Podamos decirle Al comandante Chávez Comandante Chávez Valió la pena vivir Valió la pena Tu sacrificio Valió la pena Continuar tu obra Y aquí vamos Con tu amor Con tu pasión Con tu legado Por siempre Vamos a ver este video Titulado Chávez vive Adelante Esta batalla histórica Esta batalla histórica Esta batalla histórica Bueno que nos tocó Que nos ha tocado Y gracias a Dios Que nos tocó A nosotros nos tocó Retomar las banderas De Bolívar Las banderas desgarradas Nos tocó Retomar las banderas Mancilladas Y más allá Las banderas del pueblo Banderas Banderas mancilladas Desgarradas Pisoteadas Durante Bueno casi todo El siglo XIX Después de la epopeya Y durante casi todo El siglo XX Nos tocó a nosotros Pues terminando El siglo XX Y comenzando El XXI Comenzó aquí Una nueva era La llamarada El fuego sagrado Fue como una resurrección Lo que hemos visto Lo que hemos vivido Aquí había un continente dormido Un pueblo dormido Como muerto Y llegó El Lázaro colectivo Y se levantó Finales de los 80 Los 90 Los 90 Terminando el siglo XX Pues Se levantó aquí en Venezuela Una revolución Se levantó un pueblo Primero que nada Quiero dar buenos días A todo el pueblo de Venezuela Y este mensaje Bolivariano Va dirigido A los valientes soldados Que se encuentran En el regimiento De paracaidistas Aragua Y en la brigada blindada De Valencia Compañeros Lamentablemente Por ahora Los objetivos Que nos planteamos No fueron logrados En la ciudad capital Es decir Nosotros acá en Caracas No logramos controlar el poder Ustedes lo hicieron muy bien por allá Pero ya es tiempo De evitar Más derramamiento de sangre Ya es tiempo De reflexionar Y vendrán nuevas situaciones Y el país tiene que Enrumbarse definitivamente Hacia un destino mejor Así que oigan mi palabra Oigan al comandante Oigan al comandante Chávez Que les lanza Este mensaje Para que por favor Reflexionen Y Depongan las armas Porque ya en verdad Los objetivos Que nos hemos trazado A nivel nacional Es imposible Que los logremos Compañeros Oigan este mensaje Solidario Les agradezco Su lealtad Les agradezco Su valentía Su desprendimiento Y yo Ante el país Y ante ustedes Asumo La responsabilidad De este movimiento Militar bolivariano Muchas gracias Por ahora y para siempre El movimiento Bolivariano Revolucionario 200 Vuelve a lucha Con las banderas Populares En alto Al encuentro Con la victoria Definitiva El movimiento Bolivariano Revolucionario 200 Va a la calle A la carga A tomar el poder Político En Venezuela Esta generación Militar Que tomó El camino Del sacrificio Se forjó En el fuerte Piuna En los cuarteles Militares Va a demostrarle A los politiqueros Venezolanos Cómo se conduce Un pueblo Hacia el rescate De su verdadero Destino Desde el punto De vista De que Se haya perdido O no La acción Nuestra Del 4 de febrero Y la del 27 De noviembre La sangre Que derramaron Patriotas Venezolanos Civiles Y militares Los cientos Y cientos De oficiales Que perdimos La carrera militar Activa Aunque ahora Andamos activos En los brazos Del pueblo Y somos soldados Del pueblo Yo creo que eso No se perdió Y la historia Lo está demostrando Y lo va a demostrar El logro más grande Que hay Está allá afuera Es un pueblo De pie Y despierto Chávez Es un sentimiento Nacional Chávez Recorre Toda Venezuela Es un proyecto Que se hizo Colectivo Yo orgulloso Estoy De haber cruzado Estos caminos De haber llegado Aquí Y claro que Sin el pueblo Venezolano Pues yo no sería Nadie Por eso Mi compromiso Existencial Vital Para siempre Con la esperanza De un pueblo Con el honor De un pueblo Que ha levantado De nuevo Sus banderas El pueblo Venezolano Tiene dignidad Tiene coraje Tiene honor Y lo ha demostrado Hoy Día para la historia 6 de diciembre Quedará inscrito En las páginas De la nueva historia Venezolana Hoy está comenzando Una nueva historia Seamos todos pues Unidos Protagonistas De esa nueva historia De Venezuela Afinemos el rumbo Démosle a nuestros hijos Y a nuestros nietos Una patria Que hoy no tenemos Nunca olvido El verso De Pedro Mir Ese gran poeta Dominicano Si alguien Quiere saber Cuál es mi patria No la busque Tendrá que pelear Y luchar por ella Yo llamo a los venezolanos A luchar todos Para que tengamos patria Para que tengamos Una Venezuela Verdadera Una democracia Verdadera Los hombres Indispensables No son los que luchan Un día No son los que luchan Un año No Los hombres Y las mujeres Indispensables Para los pueblos Son aquellos Que luchamos Toda la vida Por la misma Causa Por el mismo empeño Que no nos doblegamos Ante nada Me consumo Y me consumiré De por vida Al servicio pleno Del pueblo venezolano El pueblo venezolano Tiene un destino Y lo está retomando El pueblo venezolano Tiene un camino Es el camino De la libertad Es el camino De la igualdad Es el camino De la grandeza Y aquí estamos Con sudor Con lágrimas Y con dolor Pero con mucho amor Construyendo El camino De la libertad El camino De la justicia El camino De la igualdad Y el camino De la grandeza Digo al pueblo venezolano Gracias por tanto amor Y amor Con amor Se paga Así que A mí no me queda Otra cosa Que amarlos a ustedes Hasta más allá De la vida Mi opinión Firme Plena Como la luna llena Irrevocable Absoluta Total Es que En ese escenario Que obligaría A convocar Como manda la constitución De nuevo A elecciones presidenciales Ustedes Elijan A Nicolás Maduro Como presidente De la república Bolivariana De Venezuela Yo se los pido Desde mi corazón Hoy Hoy tenemos Patria Que nadie se equivoque Hoy Tenemos pueblo Que nadie se equivoque Hoy tenemos La patria Más viva Que nunca Ardiendo En llamas sagradas En fuego sagrado Solo me resta decirles Con las buenas noches A las 10 y 10 minutos De esta noche Del sábado Hasta la victoria Siempre Independencia Y patria Socialista Viviremos Y venceremos Viva Venezuela Viva 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 Y hoy 8 de diciembre Decimos Por siempre Que viva el legado Del comandante Hugo Chávez Que viva El pueblo de Venezuela Que viva La revolución Bolivariana Y sigamos Cantando Sigamos bailando Y sigamos Construyendo El futuro Hasta la victoria Siempre Chávez vive Independencia Y patria Socialista Venceremos Siempre Venceremos Música Música Y raza Que tal La mata Marrón Una batea Un orco De cuerda Pa' tinta ropa Una olla Pa' hacer sopa Y por supuesto Un fogón Una mata De limón Y de lata Ha culminado Esta transmisión Conjunta De radio Y televisión Gracias Por su atención Sigamos Haciendo Patria Un oco Y D S ¡Gracias!